¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de los Juegos de Marcos Y hoy vamos a meter un tiburón en la piscina tóxica Y antes de empezar el vídeo, si tú no estás suscrito, suscríbete Ahora, rápido Y este vídeo tiene que llegar a mil likes para que mi madre se meta en la piscina con el tiburón Sí, sí, habéis oído bien, mil likes Marco, has dicho mil likes para que yo me meta en la piscina tóxica con el tiburón Sí, sí ¿Eso quiere decir que si este vídeo llega a mil likes me tengo que meter en la piscina con el tiburón? Sí Bueno, está bien, pues lo voy a hacer por tus amigos, ¿vale? Si este vídeo llega a los mil likes me meto en la piscina con el tiburón Vale ¿Vale? Dentro de vídeo os voy a enseñar la piscina tóxica Vamos a ver cómo está la piscina tóxica ahora, Marco Mira Gala, está aquí Gala, ¿qué quieres? ¿Quiere la piedra, Marco? Venga, tírasela para que no os deje grabar Venga, tírale la piedra, que Gala quiere jugar esta juguetona hoy No quiere ¿No quiere? Venga, pues vamos a ver cómo está la piscina tóxica No quiere, no quiere ¿Tú cómo crees que estará? Bueno, ya la estás viendo, ¿no? Sí ¿Cómo está la piscina tóxica? Verde Está asquerosa Sí Está feísima, ¿verdad? A ver, te voy a tirar, a ver, que te voy a tirar la piscina tóxica A ver, a ver, a ver ¿Te tiro? No Mirad cómo está la piscina tóxica Está absolutamente verde Y está súper sucia ¿Y qué tenemos allí, Marco? Un cocodrilo ¿Un cocodrilo? Vamos a verlo Venga, vamos a ver el cocodrilo que está allí Vamos, vamos, vamos ¿Qué miedo? Mirad lo que hay aquí, un cocodrilo Es que hay miedo Es el cocodrilo teledirigido de Marco, ¿verdad? Marco, ¿pero sabes qué? ¿Qué? Que yo aquí no veo ningún tiburón Yo tampoco ¿Qué hacemos? No sé ¿Lo buscamos? Sí ¿O lo metemos o lo buscamos? ¿Qué hacemos? Lo buscamos y lo metemos Venga, pues corre, vamos a buscar tiburón, corre Vamos a ir a por el tiburón Porque tapa Si tapa no te ven ¿Vamos a por el tiburón? Sí Corre, corre, vamos, 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 rápido, rápido ¿Dónde vas? Marco Marco se va y el tiburón no está allí Marco, que el tiburón está aquí Rápido, corre, antes que venga Paula y Lucía Corre, vamos, está allí, allí dentro Corre, vamos a cogerlo Está aquí, 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 ven, ven Allí, allí Allí, vamos Sí, vamos Guau, qué grande Guau, aquí tenemos el tiburón Mirad, chicos, es súper auténtico Mirad, mirad Mirad la boca No lo muevas, Marco Vamos a enseñarle la boca, ven Mirad la cara y la boca del tiburón Es increíble, Marco Además, mira, si te pones a su lado Mira, ven Vente aquí que tenemos más espacio Si te pones a su lado Es más grande el cocodrilo que tú, ¿no? Sí, pero la tiburón es igual Bueno, no sé yo si es más grande el cocodrilo o tú, ¿eh? Yo creo que es más o menos igual, ¿eh? Así que yo creo que este tiburón te podría comer a ti de un bocado Vamos a la piscina Venga, vamos Vamos a tirarlo a la piscina Vamos a esperar que venga Paula y Lucía Porque le vamos a gastar una... Broma Broma Súper, súper broma Venga, vamos Vamos a tirarlo una Tirarlo con el cocodrilo Y... Anda Ha caído del revés ¿Qué ha pasado? Corre, vamos a ponerlo bien Corre Corre, corre Ahora tenemos que tener cuidado No se vayan a pelear el cocodrilo y el tiburón Venga Vamos a llevarlo Vamos a ponerlo dentro del agua Otra vez Marco Mirad cómo está el cocodrilo Oye, el cocodrilo Otra vez he dicho cocodrilo Dale la vuelta Dale la vuelta y colócalo bien Para que no te manches tú con el agua sucia Ah, sí Guau, ahora sí que sí Mira, Marco Mira, vamos a poner un sonido de estos de miedo de tiburón Venga Espérate que los voy a mover Marcos, qué miedo ¿Cuál crees tú que va a ser la reacción de Lucía y de Paula cuando vengan? No sé ¿Se van a asustar mucho o poco? Mucho ¿Seguro? Venga, vamos a esperar que vengan Corre, vámonos al porche A esperar que venga Que han ido a recoger a Paula al instituto Mira, mira, mira Están hablando el cocodrilo y el tiburón Están hablando los dos ¿Qué están diciendo? No sabemos No sabemos Venga, corre, corre Vamos, vamos Ya verás que asustos se van a pegar Marco Bueno chicos, ya han llegado las chicas Lucía y Paula Y creo que la broma se la vamos a gastar también a Lucía, ¿verdad Marcos? Sí O solamente a Paula, ¿a quién crees tú? A Paula y a Lucía ¿A las dos? ¿Tú cómo crees que van a reaccionar? No sé Paula no lo sé, pero Lucía seguro, seguro que se asusta un montón, ¿tú crees? Sí, porque le da miedo Le da miedo Qué travieso eres ¿La llamamos? Sí Venga, llámala, llámala ¡Lucía! ¡Paula! ¡Sí! ¡Vení! Hola chicas Hola Hola Decíbanos a los amigos de Marco Hola Bueno chicas, que es que Marco os quiere enseñar una cosa que ha salido en la piscina ¿Ah sí? ¿Sí, a que sí, Marco? Sí Ha salido una cosa como si fueran telarañas ¿Qué? ¿Telarañas? Arañas, no, no, son arañas, ¿no? Bueno, no, pero están muy lejos, no os va a pasar nada Vale, vale ¿Pero tienen que hacer algo aquí, sí, Marco? Sí ¿Qué tienen que hacer? Taparse los ojos Vale Va a tener que tapar los ojos y confiar en nosotros, ¿vale, Marco? Va aquí a Lucía y a Paula Y yo también, mira, yo tengo aquí la mano de Paula No abráis los ojos, ¿eh? Escalón Escalón, sí, sí Un escalón, Pablo, un escalón ¡Ay! Venga, vamos, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? Ahora no viene nada Con cuidado No abráis los ojos, ¿eh? Vale Venga, con cuidado Ustedes no lo podéis abrir hasta que nosotros nos digamos Ya, podéis abrirlo, ¿vale? Despacito, despacito que os vaya a caer Venga, ahora tened cuidado Tened cuidado que estamos cercándonos a la piscina No os vayáis a caer a la piscina, ¿eh? Venga, venid por aquí, venid, venid por aquí Venid por aquí ¡Ay! ¡Quieta, quieta, quieta que te caiga la piscina! ¡Quieta! Esperad, se que voy a quitar una cosa para que no os caigáis, ¿eh? Vamos a quitar esto, Marco, vamos a quitar esto Corre, llévatelo para allá, llévatelo para allá Paula, da un pasito para adelante Ahí, quieta, ¿eh? Que ya está en el escalón de la piscina Ahí, mira, ahí No te muevas Lucía, da un pasito para adelante Otro, otro Pequeñito, pequeñito Otro, otro Otro más Está ahí, está ahí, Paula Otro más, Lucía, otro más Otro más Ahí, quieta, ¿vale? Cuando nosotros hablamos O sea, cuando nosotros hablamos Cuando nosotros contemos ¿Hasta qué número, Marco? Hasta 10 No, hasta 10, no Hasta el 3 Prepáralos, prepáralos Mirando para acá, mirando para acá Cuando Marco cuente hasta el 3 Vosotros tenéis que abrir los ojos Y ver lo que hay en la piscina Y entonces, pues, ya no decís Por qué ha salido eso ahí o no, ¿vale? Vale Venga, espérate, ¿eh? ¡Una, dos, y tres! ¡Ah! ¡Está te borrado! ¡Vení, Paula, Lucía, vení! ¡Vení, que es una broma! ¡Que es una broma! ¡Chica, esperad! ¡Vení, vení! ¡Que es una broma! ¡Que es un hinchable! ¡Vení, vení! ¡Vení, corre, vení, chica! ¡Vení, vení! ¡Corre, corre! ¡Corre, Marco! ¡Mira, y Gala también se une! ¡Se la han creído, Marco! ¡Es un hinchable! ¡A que parece real, Paula! ¡Dios! ¡A que parece real! ¡Lucía, ven, acércate, que es hinchable! ¡Que es de mentira! ¿Os ha gustado esta broma que os ha gastado Marco? Sí, ¿a ti, Lucía? ¿No? Bueno, aquí me he visto un montón de bromas ya. ¡Claro, es que es para aceptar los hermanos para que les gastemos bromas. ¿A que sí, Marco? Sí. Mira, Marco, ahí, a la piscina. Muy bien. Bueno, Marco, esta broma ha sido súper genial. Sí. ¡Bien! Bueno, despídete de tus amigos que nos vamos a descansar un ratito. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y activad la campanita. Adiós, hasta el próximo video. Muchos besos.